Dentro del rayito está dentro de cuatro grafos, pues es una ruta potente. Había, la mayor parte de este fiebre está constituido dentro de la economía, de lo que es el diálogo dimensional. Ustedes ven, los superpáculos son proporcionales a la cantidad de fiebre que hay en cada compartimento. Como ustedes ven, la cantidad de diálogo circular es muy escasa en comparación a los otros compartimentos. Sin embargo, el diálogo circular es importante porque es a través del diálogo circulante que nosotros necesitamos el diálogo económico, de los estados de depósito, de los diálogos, de la economía. Habíamos hablado ya que el diálogo de depósito tiene que estar siempre, lo mejor dicho, el diálogo siempre está transportado por una proteína, porque el diálogo es insoluble, precipita. Y siempre está recubriendo de una proteína, principalmente de la rengina. Habíamos hablado de eso, que es la forma de cómo las células albacenan en el diálogo. Siempre recubriendo de proteína, y esa proteína es la rengina. Estamos hablando de intracelular, siempre es así. Si, de embargo, hay una forma de diálogo que es la hemociderina, que es una forma degradada de la proteína, que ya perdió su solubilidad, y es menos manejable porque es insoluble. Este diálogo ya ha precipitado, pero está recubriendo todavía por esta proteína. De todas maneras, este diálogo se puede reciclar, y pasa a ser parte de los depósitos del diálogo. Habíamos dicho que había que tener cuidado con el término de la ferrita plasmática, porque se usa la ferrita plasmática para saber o deducir cómo están los depósitos de diálogo. Si, de embargo, la ferrita plasmática no tiene miedo, la ferrita plasmática es la proteína que, en cierta forma, se ha escapado desde intracelular y se ha ido al plasma. Pero, al parecer, eso es un accidente, y la cantidad de esta ferrita que se escapa del plasma está en proporción a la cantidad de ferrita que hay dentro de las células. Por eso, la ferrita plasmática es un indicador, la ferrita plasmática es un indicador de los depósitos de fierro. Cuanto más ferrita plasmática hay, significa que hay también mayor cantidad de ferrita en los tejidos, o ferrita en los tejidos. En esta proporción, lo que es un miligravo, un microgramo, de ferrita por micro, equivale a 10 miligramos de diálogo de depósito. Eso es lo que habíamos visto. También habíamos visto de que el diálogo, la mayor parte del diálogo se recicla, se reutiliza, pero, de todas formas, hay unas pérdidas, hay una pérdida que está alrededor de un miligravo por diálogo. Esta pérdida no se puede controlar, porque esta pérdida, fundamentalmente, se hace a través de las células que descaman de los epitelios, y fundamentalmente, de epitelios intestinales. El 70% de los fierros es a través de las heces, porque ahí están las células epiteliales del tubo digestivo que descaman. Muy bien, había circunstancias, que ya habíamos mencionado, que había circunstancias que pueden aumentar los requerimientos de diálogo que pueden presentar una mayor pérdida, como el caso de las damas que tienen este proceso de la menstruación. Y eso hace de que tengan un requerimiento 50% mayor en comparación a un varón de la misma edad. Y eso, en términos absolutos, es una cantidad importante, que muchas veces se menosprece, porque necesita un 50% más de hierro que un varón. Hay otros estados, como el embarazo, que en este caso tenía dos miligramos adicionales para cumplir los requerimientos de hierro. El efecto, en total, sería tres miligramos versus un miligramos de un parágrafo adicional. Bien, ahí nos quedamos. Lo que tenemos, porque habíamos, habíamos sacado la conclusión, entonces, de que el hierro no se puede controlar, o los niveles de hierro no se pueden controlar en su salida, porque no hay tabla de excreción, propiamente dicha, no hay tabla de excreción que se pueda regular. O sea, el hierro simplemente se pierde, se pierde en un horón de su salida. Lo único que podemos hacer es regular, o tratar de controlar, la absorción y la ingesta. Y eso hace de que podamos, o cuando queremos regular la cantidad de depósitos de hierro, lo que tenemos que observar principalmente es la dieta y, en este caso, la cantidad de hierro que se digiere y la biodisponibilidad de su hierro. En la dieta puede haber dos tipos de hierro, el fierro E y el fierro Noe. El fierro E proviene de los alimentos cárnicos y, principalmente, de la sangre limpia. Y el fierro Noe está en las luces y los vegetales. El fierro E está sobre tal cual, y se puede absorber a un 30% del fierro ingerido, lo cual es una buena biodisponibilidad, una buena fuente de hierro. Porque, en cambio, el fierro hidronáctico, o Noe, se puede absorber máximo hasta un 20%. Y, por lo general, solamente es un 10% del fierro. Y este fierro está en estado de arroz, el fierro más dos. Y, por lo tanto, no se puede absorber en esa forma. El fierro E, ¿por qué es más absorber? ¿Qué hace el Fierro E por el fierro? Lo hace soluble, lo hace soluble, ¿de acuerdo? Y esa forma hace de que sea fácilmente absorbido. El fierro, el fierro en estado ferroso, va a perder esa solubilidad. Y hay muchos elementos que pueden inigrir su absorción porque se aligan a él. No, como los taninos, los enzalatos, los fatos, no, son diferentes fuentes de otros alimentos. Entonces, al final, el más recomendable para la ingesta es el fierro M. Y la mejor fuente de hierro M son los productos cárnicos, así las carnes, pero sobre todo la sangre. La sangre misma es una fuente, la mayor fuente que tenemos de hierro como alimento. Muy bien, ahora, el fierro, para que se pueda absorber el fierro, no es, no es, el fierro no es, necesita pasar a un estado férrico. Y de eso se encarga, aquí encima, que es la férrico y reductasa. La férrico y reductasa. Y una vez que lo convierte en estado férrico, o sea fierro más 3, este fierro más 3 va a ser transportado a través de un transportador, que es el DLT1, que es el transportador de betales nivalentes, va a transportar fierro. Muy bien, este transportador también puede transportar calcio, por eso es que una ingesta de calcio con hierro no es adecuada, porque entonces el calcio va a competir con el hierro para poder ingresar, disminuyendo la cantidad de hierro que se va a absorber. Bueno, una vez que crees este fierro, este en estado férrico, va a ser captado por la fierroquina que habíamos hablado, se va a recubrir de esa proteína y de esa manera se vuelve soluble, y de esa manera se va a utilizar. Para poder pasar a través del epitelio intestinal y llegar al espacio vascular, tiene que salir a través de otro transportador que es la fierroquina. Y en este caso tiene que darse un proceso opuesto al ingreso, porque al ingreso se convirtió en el estado ferroso, fierro más 2, fierro más 3, para que se pueda transportar. Muy bien, el fierro más 3 también salió de esa forma, pero ahora para poder pasar a la transferrina, que es la proteína que lo va a suministrar ese plasma, tiene que otra vez convertirse en fierro más 2, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, en la interna de esta es la ferrooxidasa, la ferrooxidasa. Ahora, este transporte de hierro, hemos dicho que se hace a través de ese transportador ambiental estivalente, que es el transportador, porque el transportador no siempre estuvo en el lumen. Ustedes ven de que solamente las clintas, como ustedes ven, el DMTI todavía no ha salido de la superficie, entonces las otras interiores intestinales que están en las clintas, en el fondo de las clintas, no pueden absorber bien. Este DMTI recién surge, o sabe, a la parte que está en el lumen, que da el lumen, cuando está ya en las velocidades. Entonces tiene que haber un proceso de vacunación de las células espirituales, para que puedan absorber bien. Las clintas, desde ahí donde nacen esas células, no van a poder absorber bien. Porque van madurando y van ascendiendo en la velocidad, esas van a absorber el hierro. Ahora, ¿cómo se regula esta función? Hay una molécula que se llama hepsilina. Hepsilina. La hepsilina va a inhibir el transporte de hierro desde la célula intestinal al paso vascular. Lo va a bloquear. Por eso es que cuando hay un exceso de hierro, el organismo detecta un exceso de hierro, se tiene que bloquear la fusión, porque ya ese exceso de hierro puede hacer daño. Entonces, lo que se hace es que el hígado, que es el que produce esta molécula, se cree que hay una mayor cantidad de hepsilina. Ahora, cuando estamos en el estado opuesto, es decir, un déficit de hierro, por ejemplo, en la anemia, ¿qué se hace? El organismo inhibe la hepsilina, para que justamente no haya nada que bloquee la absorción del hierro. El transporte del hierro hacia el espacio vascular. Tanto en el heteróxido, ustedes ven como en los macrófagos, que han faltado hierro para poder reciclarlo. Entonces, en el exceso de hierro se bloquea más hepsilina. En el estado anémico o ferropético, se inhibe a la hepsilina. Y el estado de inflamación, ustedes ven, va a aumentar la cantidad de hepsilina como si hubiera un exceso de hierro. Entonces, en el estado de inflamación, también se bloquea la absorción de fierro. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que puede haber inflamación, procesos inflamatorios, en una persona que también tiene anemia. ¿Y quién va a predominar? La inflamación. Entonces, esa inflamación va a ser que se intente de hepsilina, y a pesar que se necesita fierro, no va a permitir que se absorbe. Pero, como ustedes ven, la inflamación bloquea, además de que ya lo hemos mencionado en la primera clase, los procesos de la hidropoyesis en diferentes etapas, también tiene una acción bloqueando el fierro. Como ustedes ven, los procesos inflamatorios están relacionados también a la disminución del hierro y la producción de anemia ferropénica. Muy bien, lo que ustedes ven aquí, es que una vez que los tejidos, perdón, que los hidropélices se dan sobre el hierro, se lo da a la transperrina. La transperrina es una molécula soluble que transporta hierro. Y lo que ustedes ven aquí, es como esa transperrina llega a los tejidos. Llega a los tejidos. Ustedes lo que ven aquí, en estos círculos amarillos, ese es el transportador, la transperrina. Y esos círculos pequeños, divididas, es el fierro. Como ustedes ven, cada transperrina transporta dos moléculas de fierro. Y eso que ven aquí, en forma de una híbrida, es el receptor de transperrina. Entonces, los tejidos que necesitan hierro, tienen ese receptor de transperrina. Acá la transperrina está trayendo el hierro que lo captó de la entera intestinal, y que lo liberó a la corriente vascular. Y la transperrina es captada por el receptor de transperrina. Este receptor de transperrina es internalizado en una vacuola, y, finalmente, en un cés, se acidifica el medio, y de esta forma se libera el fierro. Se libera el fierro. Una vez que se ha liberado el fierro, este fierro sale, sale para ser utilizado y se le entrega a la ferritina, que es como se almacena en el medio intracentral. Y ese receptor que queda por la transperrina, ya del fierro, porque ya se le entregó a la ferritina, sale otra vez a la superficie, y se libera otra vez la transperrina, pero ahora está libre para que pueda ir y captar más fierro. Entonces, ustedes, como hemos visto ya el año pasado, la forma en cómo se transporta el fierro, fundamentalmente, es como transperrina. Como transperrina. Pero no toda la transperrina está saturada. No toda la transperrina está saturada. Es decir, no toda la transperrina está llena con sus dos espacios con fierro. O sea, no todos tienen dos moléculas de fierro. Algunos tienen uno, algunos tienen dos. Y eso es lo normal, porque si nosotros hacemos una transperración de cuánto de transperrina hay, qué porcentaje tiene el fierro, vamos a observar que solamente está saturada en un 30%. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Cuando eso recarga del hierro, esta saturación se incrementa. Y eso hace de que esta transperrina deje más fierro a los tejidos. Y eso es posible. Finalmente, eso causa inflamación de los tejidos. El fierro que se deposita, que no se puede manejar, finalmente precipita. Se le da la proscidina y la proscidina. Esa proscidina se agrada también con la proscidina. Y finalmente, si no se puede manejar el hierro, finalmente cae como hierro. Como hierro precipitado. Y eso genera inflamación. Y esa inflamación daña los tejidos. Esa inflamación finalmente se transforma en fibrosis. Y si eso se da, por ejemplo, en el hígado, va a ocasionar una cirrosis. Si eso, por ejemplo, se deposita en el corazón, va a ocasionar una insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Es el estado de enfermedades como la hemocromatosis, donde hay una absorción, una falla en la rebutación de la absorción, se absorbe mucho hierro, y ese fierro finalmente precipita y ocasiona esos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, la calzarrina solamente, por lo general, está en un 30% saturada. Y ustedes lo que ven aquí, es justamente aquí se representa la calzarrina. Como la calzarrina va dejando, y ustedes ven, que la calzarrina va a los tejidos y le entrega el fierro a la fermentina. Y ese es el juego en los distintos tejidos. Y aquí lo mismo que se vio, acá está el resultado de la transferrina, que calcula la transferrina con el fierro, lo que está teniendo ahí, le entrega el fierro para otra generar a la transferrina. Muy bien, casi todo el fierro va a reciclar, eso ha dicho que la energía está promedio, un valor producto de un miligramos por día, es lo que se hiciera. Sin embargo, el fierro, constantemente, con los ojos, están degradando. Y además, también, por el día de las otras células, que también han metido su comida, también se degrada, tiene esta retina, y todo eso se va a reciclar. En total son 25 miligramos por día que se están reciclando. Y un miligramos es lo único que se pierde. Una situación especial que se observa, es que cuando bajan los depósitos del hierro, miren ustedes, en este gráfico, ustedes ven que la cantidad de hierro, que hacemos el tiempo, ustedes ven que los depósitos del hierro en los estados ferropénicos se van disminuyendo por el tiempo. Sin embargo, la economía no se afecta. Recién cuando la cantidad de hierro, o sea, la argentina, disminuía hasta casi cero, recién aparece la dimensión de los BDD como lo vi. Es decir, la anemia ferropénica es una expresión final del estado ferropénico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes quieren dar tratamiento a esta persona, va a suceder lo contrario. Ustedes van a dar a la fiebre. Y entonces tienen que llenarse los depósitos para que otra vez se denegre la hemoglobina. ¿De acuerdo? Ustedes lo ven aquí. El estado normal, son los compartimentos, el hierro de depósito, el hierro circulante y el de los glóbulos rojos. Ustedes ven la dimensión férrica, el sucesis arropénica y la anemia es arropénica. O sea, cada vez la benéfica de hierro es mayor. Y cuando ustedes ven, si la benéfica de hierro es mayor, entonces los niveles de la frutina cada vez son menores. Pero, ustedes ven que la transferrina es cada vez mayor. O sea, la frutina y la transferrina tienen un comportamiento opuesto. La transferrina que es un depósito es el tráfico que disminuye. Pero, ¿por qué va a aumentar la transferrina si no hay fierro? Y es que la transferrina es el transportador. Lo que se está incrementando es el transportador. Entonces, que haya más fierros. Cuando menos fierros hay, entonces el organismo entiende de que debe liberar más transportadores para poder captar todo el fierro que pueda haber inmovilizado. ¿De acuerdo? Aunque hay más transferrina, esta tiene una saturación cada vez menor. Es decir, esta transferrina tiene menos fierro. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que queríamos hablar y terminar con la clase de lo que es el fierro. Es importante porque casi todo se va a ver porque se empieza a envolver. Gracias. 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 Gracias.